¿A dónde vamos? Yo... intento recordar, pero... creo que es Kamlik. Muchas gracias. Ya no está lejos de aquí. No pude terminar de orar y ya iba a hacerlo. Fue un accidente inesperado. ¿Giro a la derecha? Izquierda. Yo creo que es a la izquierda. Tome. Ya vi que no platicas. Y yo quería hablar. Pensé que me conocías. Yo pensé que probablemente me recordabas. Nos hemos visto en el cementerio. He ido con el señor Riza. Fuimos al cementerio con Feriha después de llegar aquí. Soy Zulal, media hermana de Feriha. ¿De Feriha? Sí, medias hermanas. Sin duda lo estás haciendo muy bien, querida. No. 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 Tomas. Gracias.